Soy Pedro Antonio Bernardini, ingreso 1973. La revolución estaba ahí, al alcance de la mano, tan anhelada y cercana como un primer beso, y teníamos una recién nacida escuela universitaria, donde aprender a narrarla, a desenmascarar a sus enemigos, a exprimir los sentidos de un tiempo de esperanza por un mundo más libre y justo. Para que esa escuela pudiera nacer, una asamblea estudiantil fue la partera y otra la bautizó con el nombre Héroes del Treler. En vinilos y en los novedosos magazines escuchábamos la construcción de Chico Buarque y el lado oscuro de la luna de Pink Floyd. Pero, aunque denunciáramos con nuestra contrainformación y radioabiertas el golpe de Estado en Chile, no alcanzábamos a vislumbrar cuán tenebroso y abismal era el lado oscuro del poder. Y no solo sufrimos la derrota, sino que caímos en las garras de una dictadura que se propuso perpetuar la injusticia. Y pasamos de leer a Antonio Gramsci en las aulas a Julius Fusik y su reportaje al pie del patíbulo, en las cárceles, antes de que se convirtieran en campos de concentración y exterminio. Sin saber que muchos de nosotros y nosotras compartiríamos el destino de ese periodista Chico como víctimas de una tiranía. Otros y otras, la tortura, el cautiverio y el exilio mientras nuestra escuela era cerrada por orden de un general represor. En la oscura segunda mitad de esa década, engendrada por la luz de aquel mayo rebelde, las canciones fueron un refugio para sobrevivir, para no olvidar lo que fuimos y pudimos ser para memoria y homenaje de las compañeras y compañeros caídos. Tu no puedes volver atrás porque la vida ya te empurra como un aullido interminable, interminable Te sentirás acorralada, te sentirás perdida y sola, tal vez querrás no haber nacido, no haber nacido. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, pensando en ti, como ahora pienso La vida es bella y ya verás como a pesar de los pesares tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos Un hombre solo, una mujer así tomados de uno en uno son como polvo, no son nada, no son nada Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, pensando en ti, como ahora pienso La vida es bella y ya verás como a pesar de los pesares tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos Nunca te entregues ni te apartes junto al camino, nunca digas no puedo más, aquí me quedo, aquí me quedo Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, pensando en ti, como ahora pienso La vida es bella y ya verás como a pesar de los pesares Tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos No sé decirte nada más, solo tú debes comprender que yo aún estoy en el camino, en el camino Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí Pensando en ti, pensando en ti Pensando en ti, como ahora pienso ¡Oh! Amén.